Todos hay que repetir lo siguiente, los elotes no tienen mais, los elotes no tienen mais. Al parecer a Lupillo Rivera ya se le olvidó por completo el amor eterno que le profesaba a la cantante Belinda en 2019. Y a pesar de que ella nunca confirmó el romance, Lupillo Rivera dijo que anduvieron durante 5 meses, asegurando en más de una ocasión que nunca la iba a olvidar. Pero al parecer la palabra nunca tiene diferentes tiempos para todas las personas. Y ahora parece ser que Lupillo Rivera le quiere dar celos a Belinda. Como que ella se cansó de ver en todas partes el romance que tienen Belinda y Cristian Nodal, por lo que ahora ya le encontró reemplazo a la cantante. Entérate en este video de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Mientras que Belinda y Cristian Nodal derrochan pasión por todas partes, Lupillo Rivera no se quiso quedar atrás y también quiso buscarse un amor. Y es que recientemente se filtraron unas fotografías de su supuesta nueva conquista. La mujer de las fotografías se llama Jocelyn López, quien aparentemente es mucho más joven que el cantante. Además tenemos que hacer mención que goza de una muy curvilínea figura, totalmente exuberante. Las críticas por supuesto no iban a esperar ni siquiera un minuto. Y muchas personas llegaron a opinar que Lupillo Rivera simplemente quiere llamar la atención. Y a pesar de que su nueva conquista, claro, es muy bonita, han asegurado que esta chica no tiene ni la clase, belleza o estilo que tiene Belinda. Algunos comentarios referentes a la nueva pareja de Lupillo Rivera dicen así, nada que ver con Belinda, Belinda es una pesada, pero bonita y fina. Lupillo no tiene clase como para escoger a alguien, como el estilo de Belinda, puras viejas buchonas. Belinda 100%, la otra se ve muy corriente. Pues nada que ver con Belinda, ella es una reina. Mientras tanto en las redes sociales de Lupillo Rivera, él todavía parece soltero, por lo que muchos internautas aseguran que este amor simplemente es pasajero. Haciendo un énfasis claro en que Lupillo Rivera no quiere quedarse atrás en el barco del amor, ya que su barco Belinda ya está tripulado por otra persona. Pero aquí hay una cosa que llama mucho la atención, ya que algunos internautas aseguraron, tiene como que más o menos el estilo de Belinda. Por supuesto todos conocemos el cuerpo que tiene Belinda, a pesar de que tiene sus buenas curvas, ella sigue siendo muy flaquita. Mientras que a Jocelyn, por ejemplo, se le nota la retaguardia desde lejos. Aquí lo más interesante es que dicen que esta joven tiene tan solo 19 años. Mínimo Belinda ya estaba en el tercer piso. Pero ahora sí Lupillo se pasó de lanza. Los rumores afirman que esta joven ya vive con Lupillo Rivera en Oxnard, California. Además ya sabemos cómo es la gente, en cuanto salió la primera fotografía, empezaron a buscarle parecido con otras personas. Y una de las que más llamó la atención, es que los fanáticos aseguraron que ella no solo se parece a Belinda, sino también a la hija del cantante. Mientras algunos comentarios aseguraban que esta joven está muy buenona, otros decían que se parece a la hija del cantante Ayana. ¿Tú a quién crees que se parece? Aquí te dejo una fotografía de Belinda y de Ayana. Además de la nueva susodicha de Lupillo Rivera. Dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Tenemos que recordar que anteriormente, en el programa Chismen Alike, conducido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, Lupillo Rivera en una entrevista en vivo, había asegurado que él ya tenía pareja. Esta entrevista data del pasado 13 de junio, y él confesaba que ya tenía un nuevo amor. En ese momento, Lupillo Rivera había mencionado, ahorita sí te puedo decir a mi novia. Ahorita no la conoces, yo tengo novia, y te doy la exclusiva. Tengo una novia, no la conoces, y probablemente tenga más hijos. Si me vuelvo a casar con esta muchachita, que tengo ahorita, voy a tener dos hijas más, o dos hijos más. Como ya todos lo sabemos, en estos momentos, Cristian Odal y Belinda, nos presumen su amor a cada momento. Y al parecer, Lupillo Rivera les está pisando los talones, ya que también se dejó ver en un restaurante de Macalentajas, con esta chica como si nada estuviera pasando en el mundo. En este video podemos ver cómo está la pareja, rodeada de gente. Y así que dijeras, híjole, no, no quiero que me vean, qué pena, o la quiero ocultar y mantenerla en secreto. ¡Para nada! En el video que te voy a mostrar a continuación, se puede ver la cantidad de teléfonos celulares que los están grabando. Así que, ¡corre video! Hasta este momento, Lupillo Rivera no ha salido a decir absolutamente nada acerca de las fotografías y el video. Pero bueno, estas imágenes dicen más que mil palabras. Eso sí, déjame aquí te cuento la exclusiva. Si tú te vas al perfil de Instagram de Lupillo Rivera y buscas a los usuarios a los que él sigue, lo único que tienes que poner es Yose e inmediatamente te sale esta chica. En estos momentos la cuenta de Jocelyn López cuenta con más de 23 mil seguidores. Aunque si te vas a los seguidores de Jocelyn, por supuesto encontramos a Lupillo Rivera. ¿Qué te parece esta nueva pareja? Ya sabes que para mí siempre lo más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Qué opinas de la supuesta nueva novia de Lupillo Rivera? ¿Te parece guapa? ¿Está bonita? ¿Está mejor Belinda? Dímelo todo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Además nos puedes ver a través de Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.